Hola, ¿qué tal amigos de la revista Corposano? ¿Cómo están? Soy Jaime Villarreal, director de la revista. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de cómo perder grasa corporal con el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Voy a hablar también de lo que llamo la dieta natural, que es un concepto muy sencillo, por cierto. Mucha gente nada más de oír el nombre sabría a qué me refiero, pero otros no. Otros no saben qué es una dieta natural y lo entiendo porque estamos inundados de alimentos procesados. Yo los invito a que me escriban todas sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, amigos. También me encanta ver sus saludos desde qué ciudad, desde qué país me ven. Y gracias a todos los que nos ayudan a compartir este video, ya sea porque lo quieren tener en su muro o porque quieren ayudarnos a difundir esta información. Muchas gracias. Comencemos con lo importante. ¿Por qué queremos perder grasa corporal? ¿Quieres verte más delgada que tu vecina? ¿Es eso? ¿O porque te quieres parecer algún actor de Hollywood? ¿Te quieres ver más joven, más atractivo, más atractiva? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieres perder grasa corporal? Martín Aguiñaga, saludos, saludos, Jaime, desde Jalisco. Mi querido Martín, buenos días. Gracias por escribirme desde Jalisco. ¿Qué opinas tú de este tema, Martín? ¿Por qué la gente quiere perder grasa corporal? ¿Será porque estamos inundados de publicidad? Sí, incluyendo este video que te dice que puedes perder grasa corporal. Tal vez hemos llegado a la conclusión de que estar más delgado es sinónimo de tener mejor salud. Y tener mejor salud es bueno, ¿no? Creo que es muy sencillo eso. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, ¿por qué me parece relevante platicar sobre este tema tan profundo? ¿Por qué queremos adelgazar? Y yo tengo un modelo en la cabeza que quiero comunicarles. Si tú de lejos ves una silueta humana y ves una silueta delgada, ¿qué te imaginas? ¿Una señora de 60 años o una joven de 15? ¿Qué pasa si ves una silueta delgada a lo lejos? Imagínate que es de noche, no hay mucha luz y ves una silueta humana. ¿Sí? ¿Qué te imaginas? ¿A un señor de 45 años o a un joven de 17? ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, imagínate una persona atractiva. ¿Sí? ¿Te gusta verla? ¿Sí? No voy a entrar en otros temas. ¿Te gusta ver a esa persona? ¿Cómo te la imaginas? ¿Obesa? ¿Por qué? ¿Será una cuestión cultural? ¿Será una cuestión de salud? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué quieres adelgazar tú que estás viendo este video? Mira, vamos a aclarar algo rápidamente. Adelgazar, reducir el tamaño de tu cuerpo. ¿Sí? No verticalmente, sino horizontalmente. Adelgazar es reducir las medidas y probablemente el peso. Ahora, el peso es otra cosa. Por eso digo probablemente el peso. Porque un físico culturista, una persona que va al gimnasio y quiere aumentar la masa muscular, va a ser otra cosa. Va a aumentar la masa muscular. Va a aumentar el peso de su cuerpo. Tal vez está reduciendo medidas. Tal vez está reduciendo la cantidad de grasa, que podríamos expresarlo como el porcentaje de grasa. También vamos a hablar de eso más adelante. Pero hay una cuestión contradictoria. Por un lado está ganando peso, ganando volumen, ganando masa. Y por otro lado está reduciendo. ¿Sí? Perder peso, bajar de medidas, perder grasa, no son necesariamente lo mismo. Y no son necesariamente saludables. Tú puedes perder mucho peso de manera muy poco saludable. Hola, mi querida Carmen. ¿Cómo estás? Ya fueron por su café, amigos, por su té. Se va a poner muy buena la plática de hoy. Mi objetivo es que les sirva muchísimo para mejorar su calidad de vida. Aquí no me interesa que todos sean delgados. El objetivo no es ser delgado. Ser delgado va a ser una consecuencia. ¿Se entiende eso? Es una consecuencia. Vamos a hablar aquí de lo importante. Y si hablamos de lo importante y lo entendemos, ¿qué creen? Que hasta vamos a lograr eso de bajar la cantidad de kilos o de libras que pesamos. Y vamos a lograr reducir las medidas de nuestro cuerpo. ¿Quién anda por ahí? Salúdenme. ¿Desde qué ciudad, desde qué país me ven? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, vamos a continuar con lo principal. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Sí? ¿Te duelen las rodillas, los tobillos, la cadera, la espalda? ¿Estás sufriendo tu cuerpo por el sobrepeso? ¿Qué está pasando? ¿Puedes correr? Es una pregunta muy directa. ¿Puedes correr? Si yo te digo, ¿puedes correr 100 metros? ¿Lo harías? ¿Te duele algo? Si tienes más de 90 años, no hay problema. Tú estás exento, exenta de esto. Pero si tienes 50, si tienes 60, si tienes 30 años, menos o menos, es una pena que no puedas correr. ¿Te podrías subir a un árbol? Van a decir, Jaime, a un árbol. Te voy a decir algo. Qué bueno que vives en el mundo moderno, porque en el mundo antiguo no hubieras sobrevivido. ¿Sí? Es muy importante que tú puedas caminar largas distancias y correr. Van a decir, Jaime, ya empezaste con lo de los cavernícolas. Es sentido común. Saludos desde Cuitláhuac, Veracruz. Mi querida Zoila, buenos días. Gracias por estar aquí. Edith Rojas. Buen día. Muchas gracias, mi querida Edith. Amigos, gracias por compartir este video. Gracias por ponerme un comentario. Un saludo. Les agradezco muchísimo. Sonora. Aquí está Edith Rojas de Sonora. ¿Están todos en México? ¿Hay algún hombre por aquí? Además de Martín. Bueno, entonces, amigos, ¿cómo vamos a lograr perder grasa corporal? Yo les he dicho en muchas transmisiones, en mi canal de YouTube, espero que me sigan también allá y activen las notificaciones. Lo he dicho muchas veces. Para adelgazar, reducir medidas, para usar la grasa corporal que está ya en tu cuerpo, para pesar menos, no tienes que hacer nada. Fíjate, yo estoy en verdadero shock. ¿Por qué no tienes que hacer nada? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? La gente me pregunta prácticamente todos los días, Jaime, ¿qué como para adelgazar? ¿Qué ejercicio hago para adelgazar? Yo muchas veces les digo, el ejercicio que puedes hacer es apretar estos músculos, el macetero. Y se ve, apriétalo. Es una broma, ¿eh? No comas. Ahora van a decir, Jaime, espérame, no puedo dejar de comer. No me suena como un buen consejo dejar de comer. ¿Les suena como un buen consejo dejar de comer? Yo digo de broma que mi trabajo es muy difícil, porque yo lo que hago es decirle a la gente que no coma la comida que le gusta. Hablo del sabor. Y le digo a la gente que no coma. Es un trabajo muy difícil, créanme. Desde Jalisco, Yucawis, Nan Valdés. Municipio, Mesquitik. Mesquitik. Que tengas excelente día. Gracias. Yucawis. Difíciles nombres para mí, ¿eh? Yucawis. Yucawis, Nan Valdés. Municipio de Mesquitik. Mesquitik. Lo dije bien. Ay, tan fácil que está, ¿verdad? Lo que es no haberse tomado el café. Vayan por su café, vayan por su té. Lo vamos a platicar. Hola, Jaime. Excelente día. Evelia. ¿Cómo estás, Evelia? Norma Martínez. Saludos desde Pajapan. Pajapan, Veracruz. Sí, lo dije bien. Voy a desempolvar mis libros de geografía. Van a decir los jóvenes, ¿cuáles libros de geografía? Todo está en internet. Bueno, amigos, gracias por compartir este video. Gracias por sus saludos, por sus comentarios. Quiero que hagamos una sesión de preguntas y respuestas aquí. He pasado años tratando de balancear, darles la información y responder respuestas. Según yo, soy una persona de las personas que mejor lo hacen en el mundo. Por lo menos eso quisiera. Entonces, échenme todas sus preguntas, por favor. Toda, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, me preocupa que no tengan ninguna duda. Quiere decir que, o ya lo saben todo, o no entendieron nada. Sí me pasa cuando doy una plática y les digo, no hay ninguna pregunta, y no hay ninguna. Quiere decir que, o lo expliqué muy bien, o lo expliqué muy mal. ¿Verdad? Bueno, entonces, de estar delgado, delgado, tamaño, no es sinónimo de salud. Tú puedes tener los músculos muy atrofiados, muy chiquitos, porque no los usas, básicamente, para decirlo de manera simple. ¿Sí? Puedes tener un cuerpo enfermo, eso no lo queremos, y estar delgado. Todos conocemos a alguien que come súper mal, y probablemente hasta fume, ¿verdad? Y que está delgado. ¿Sí o no? Estar delgado no es sinónimo de salud. Muy importante este concepto. Ahora, estar gordo, tampoco. Miren, les voy a platicar algo. Hace unas décadas, no muchas, probablemente cinco décadas, seis décadas, si tú le decías a una pareja, oye, qué bonito está tu hijo, y le decías, está flaquito, uy, se ofendían. ¿Y saben por qué? Porque un niño gordito, regordete, choncho, un niño robusto, saquen el diccionario para buscar más sinónimos, era, era sinónimo de salud. Un niño flaquito, con los bracitos y las piernitas, ¿verdad? Era un niño mal nutrido. Los papás se ofendían, el niño no, el niño todavía no entendía eso. Ya no. Tú puedes encontrar niños gordos ahora. Perdonen que use la palabra gordo, amigos, este programa se trata de entender, de explicar de manera sencilla. Yo no los quiero marear con terminología, como el somatotipo, que según yo no existe, no hay muchísimos tipos de cuerpos, un número infinito de ellos, probablemente. Pero bueno, ahorita vamos a ese tema. Resulta que ha cambiado la percepción del cuerpo. Una mujer con curvas en los años 40, en los años 50, era atractiva. En cambio, si te vas a los años 90, las mujeres atractivas estaban en los huesos. ¿Sí? Las modelos de pasarela, ¿se acuerdan de los 90? ¿No se acuerdan? Habían nacido. Qué jóvenes son. Bueno, ha cambiado. No solamente la estética, lo cultural, ¿sí? Sino tenemos un factor que si no consideramos, no vamos a tener éxito. ¿Qué comía un niño hace 50 o 60 años? Huevo, leche, pescado, carne, muchas verduras. ¿Qué comían los niños hace 60 años? O 70. ¿Qué comían? ¿Sí? Bueno, dice Jaime, ya había pan, ya había galletas, ya había dulces hace 60 años. Sí, pero no tantos. Ahora las escuelas, y ahí va el regaño para los directores y directoras de escuelas. Yo entiendo lo del negocio, yo lo entiendo muy bien, pero, ¿qué creen? Están dañando terriblemente a la sociedad. Sigamos con los regaños. El etiquetado frontal, ¡ah! No era así, señores, no era así. No engañen a la gente. Van a decir, Jaime, lo hicimos con buena intención. Yo lo sé. Bueno, quiero pensar eso. No hay alimentos altos en azúcar. Lo que hay es un consumo alto a lo largo del día. ¿Sí? No hay alimentos altos en grasa. No hay alimentos altos en grasa. A decir, Jaime, y el aceite de coco, el aceite de oliva, la mantequilla, la mantequilla es grasa, básicamente. El queso es grasa, básicamente. El aceite de coco. ¿Cómo le vas a poner a un producto alto en grasa? Eso no era. Eso no era. Pero bueno, dejemos el regaño a un lado. ¿Y alguien tiene dudas sobre esto que estoy diciendo? ¿O todo está muy claro? Me preocupa, me preocupa. No veo, no veo sus preguntas y comentarios. ¿O será que están dejando de llegar? Bueno, resulta, amigos, que estar delgado hoy podría ser sinónimo de una mala nutrición. Y antes también. estar gordito, obeso, ya no le digo sobrepeso porque la gente se fija mucho en el peso y el peso causa una obsesión ridícula. Es más, hay gente que deja de comer saludablemente porque no cambia el peso. Ahorita puede haber gente con sobrepeso, según las tablas, y estar muy sana. ¿Sí? Tú puedes tener grasa en tu cuerpo, mujer, puedes tener unas caderas envidiables, ¿verdad? El pecho, la espalda, los rollitos y estar perfectamente sana. Hasta cierto punto, ¿verdad? Si tienes, si pesas, no sé, 150, 200 kilos, probablemente ya no. No te preocupes, te han vendido un concepto equivocado. Te han vendido un concepto equivocado y sobre todo lo más importante, tú has comprado un concepto equivocado. Estar delgado no es el objetivo. Pesar menos no es el objetivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, amigos, confirmenme si entienden lo que estoy diciendo. Ahora, vamos a suponer que tú insistes en estar delgada. ¿Es verdad que sí? Así de, sí, Jaime, ya entendí, pero yo sí quiero estar delgada. Bueno, ama y respeta tu cuerpo. Gordita, delgada, ama y respeta tu cuerpo. Les voy a decir algo muy curioso que les va a ayudar a entender esto de manera maravillosa. La gente me pregunta, oye, Jaime, si yo hago ayuno intermitente todos los días durante mucho tiempo, después de unos años voy a desaparecer. ¿No? ¿Quieren usar el ayuno intermitente? Para adelgazar. ¿Alguno de ustedes quiere eso? Amigos, ya no están llegando preguntas o comentarios o ya no están haciendo. Déjenme checar porque luego falla este sistema y vamos a ver. La gente me dice, Jaime, si yo hago la dieta cetogénica que la gente entiende mal y la gente cree que es una dieta para adelgazar. ¿Verdad? Que muchos de ustedes piensan que la dieta cetogénica es una dieta para adelgazar. una dieta temporal para adelgazar. ¿Verdad? Que eso piensan algunos. Eso está mal. Ahorita lo voy a explicar. Me dicen, Jaime, entonces voy a desaparecer. O sea, si yo bajo un kilo por semana en un año voy a pesar 52 kilos menos. O sea, prácticamente voy a desaparecer. No. La gente que me dice, oye, Jaime, tú sigues haciendo ayuno intermitente y dieta cetogénica. Mi dieta, mi dieta trato, trato de que mi dieta sea lo más natural posible. Hago excepciones, ¿verdad? No pasa nada. Me encantan las pizzas, por ejemplo. Y el ayuno intermitente sí lo he hecho desde hace tres años y me ha ayudado muchísimo. Yo he notado que en los días como muchísimo, perdón que repita muchísimo, pero lo amerita. No subo de peso, no subo de medidas, no engordo, ¿cómo decirlo? ¿Verdad? Vamos a ver las preguntas y comentarios si están llegando. Ah, sí, efectivamente aquí siguen llegando. Se entiende muy bien, dice Norma Martínez. Dejémoslo en Gordivella. Ok, me gusta esa palabra Gordivella, claro. Gordivella. Muy bien. Entonces, amigos, estar delgado no es el objetivo. Estar gordo tampoco, ¿verdad? Parecerse a alguien no es el objetivo. Hay que querer y respetar a nuestro cuerpo como es, ¿sí? Todos queremos parecernos a alguien. No, no hagan eso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a suponer que tú insistes en perder grasa corporal. Tú insistes en estar más delgada y por qué no en el paquete vamos a poner que quieres pesar menos kilos. No lo sé, no sé por qué tienes esa obsesión con los kilos. Te voy a decir por qué tienes esa obsesión con los kilos, sí sé. Porque tú crees que perder un kilo, tú crees que perder un kilo de peso es perder un kilo de grasa. Si estás comiendo muy mal y dejaste de hacer ejercicio, perder un kilo no significa necesariamente que fue de grasa. Es más, yo le digo a la gente que está mejorando su alimentación que el problema es que se desanima porque en la primera semana pierden dos o tres kilos. Eso es normal. Pero a partir de ahí el progreso es más lento y les voy a explicar técnicamente por qué sucede así. Porque al principio vas a perder sobre todo si haces dieta cetogénica de ayuno. Vas a perder mucho glucógeno con agua. Carbohidratos que están almacenados junto con agua que está almacenada en las células. Entonces, la gente adelgaza mucho las primeras dos semanas, una semana, dos semanas, adelgazan mucho y se motivan. Pero después viene la tercera, la cuarta semana. Sí. El cuerpo ya se fue, ya se fue la emoción inicial que te hizo cambiar muy peligroso que se vaya eso y de repente empiezas a dejar la dieta. Una dieta que no debería de ser temporal, debería de ser un cambio de hábitos permanente. ¿Se entiende eso? Amigos, escríbanme todas sus preguntas, todos sus comentarios. Hagamos de esta sesión una sesión de preguntas y respuestas si les parece bien. Les quiero recordar que si me escriben un correo, un, perdón, un mensaje por WhatsApp, en la descripción está el WhatsApp. Está, tenemos la promoción de todos los materiales de ayuno intermitente, dieta cetogénica, la guía corposano quemagrasa, el recetario de comida natural hoy por 197 pesos mexicanos que son aproximadamente que serán como 8 dólares más o menos. Hoy es el último día de la promoción, amigos, entonces si me quieren escribir un mensaje les envío la información para que ustedes hagan su, su compra, ¿verdad? Creo que también está en la descripción, si no, no se preocupen, se las envío por WhatsApp. Si alguien quiere aprovechar esta promoción envíe un WhatsApp al teléfono que está ahí. Muy bien, entonces vamos a suponer que tú estás obsesionada con el peso. Error común que hace la gente, se obsesiona con el peso y se nutre mal, ¿sí? Come muy poco, come muy mal, come puras verduritas cuando el cuerpo necesita más. Qué bueno que basas tu alimentación en las verduras, me encanta eso, pero tu cuerpo necesita más y entonces te empiezas a desnutrir y a las 2 o 3 semanas empiezas a perder grasa lentamente porque la grasa tiene mucha energía, la grasa corporal tiene mucha energía, empiezas a perder grasa lentamente, te aburres de la comida natural, te desmotivas porque en la primera semana bajaste 2 o 3 kilos y después ya no y lo dejas. ¿Eso te ha pasado a ti? Probablemente sí, ¿verdad? No te estoy espiando. Vamos bien, ¿verdad? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, vamos bien, bueno, ok, entonces amigos, vamos a suponer que tú te obsesionas con perder grasa, ¿qué crees que te voy a recomendar que hagas? ¿Crees que te voy a recomendar que comas menos? Funciona, ¿eh? Cuando tú comes menos energía, recuerda que la comida tiene energía y nutrientes, van juntos, pero la comida tiene energía y nutrientes. Cuando comes menos, comes menos energía. Es más, mucha gente intuitivamente hace esto, dice, quiero adelgazar, pues tengo que comer menos. ¿Verdad? ¿A quién conocen ustedes qué ha hecho? Muchos, ¿no? Bueno, comes menos y tu cuerpo repone la energía faltante, tu cuerpo más o menos usa la misma energía todos los días, aunque no parezca, tu cuerpo busca un equilibrio y lo logra generalmente y entonces al faltarle un 10%, 15% de calorías, que es lo que recomiendan generalmente los nutriólogos, es un porcentaje bastante manejable, resulta que después de algunos días sí estás perdiendo glucógeno y agua la primera semana, un poco de grasa, la siguiente semana niveles bajos de insulina, niveles bajos de energía de tu alimentación hacen que el cuerpo empiece a utilizar grasa, pero aquí viene la parte valiosísima para ti, perdóname que lo califique, pero te aburres, te desanimas, se te sigue antojando la comida industrializada, la comida procesada, que es más rica que la natural, por eso la procesamos, ¿sí? ¿están de acuerdo? la procesamos por muchas razones, para que dure más, para que tenga mejor apariencia, para que se venda mejor, básicamente, eso es lo que hacen los industriales de la alimentación, pero tú prefieres la comida industrializada a la comida natural, siempre hay un rebelde que me dice, no Jaime, yo prefiero la comida natural, pero seamos sinceros, la comida procesada puede saber muy bien, coloca por favor la promoción en un comentario, ¿cómo no, Ania? Claro que sí, con mucho gusto, ahorita me van a ayudar a ponerlo, Jorge Luis dice, Jaime, ¿qué opinión tienes de hacer OMAF, un estilo de vida? OMAF, ¿ustedes saben qué es eso, amigos? One, en inglés, one meal a day, una comida al día, me encanta mi querido Jorge Luis, es más, yo lo hago, lo que pasa es que mi comida a veces dura como seis horas, no estoy bromeando, ahora que he estado en casa, hago una comida al día, pero empiezo a comer como a las tres, cuatro de la tarde y hasta las diez de la noche. Amigos, hemos sido educados la mayoría para comer tres veces al día, yo les he mencionado muchas veces que esto tiene que ver con la revolución industrial, el capitalismo, la empresa, la industria, la oficina, ¿verdad? ¿Qué conveniente es desayunar antes de salir de casa? Algunos lo hacen en el transporte o en el coche, o en la oficina al llegar, ¿qué conveniente es desayunar, hacer la primera comida del día, desayuno, antes de comenzar a trabajar, tu actividad, tus estudios, si vas a la escuela, ¿qué conveniente es hacer una pausa al mediodía para volver a comer, socializar, para muchos es más importante la socialización en ese momento que la comida, y qué conveniente es hacer la última comida del día ya con calma descansando en casa, ¿no? Yo he escuchado a infinidad de médicos decir que el ser humano debe comer tres veces al día, esto es un error y lo digo con mucho fundamento, el ser humano primitivo, ¿sí? recordemos que el ser humano ya con su forma actual bipedal, bípedo, que camina con dos pies, ¿verdad? Nuestros antepasados primates de hace millones de años, no son miles, son millones de años, dejaron de caminar con las cuatro extremidades, generalmente en los árboles y empezaron a caminar con dos pies, que ustedes lo ven todo el día, ¿verdad? Nuestros antepasados comían de manera distinta y no comían tres veces al día de manera estricta, como es obvio. El ser humano tiene mecanismos para usar y almacenar energía de forma flexible. Tú puedes pasar varios días sin comer, no te estoy recomendando que lo hagas, es una buena experiencia, yo he hecho ayunos de dos días, ¿verdad? Dos días y medio, tal vez es mi récord y y es una gran experiencia, conoce uno mucho de su cuerpo. Ahora, si tienes algún problema metabólico, no lo hagas sin supervisión médica. Amigos, ya pusieron aquí el número de WhatsApp para que ustedes me envíen un mensaje, hoy es el último día, hoy todo el día tenemos la promoción de todos los materiales del recetario de comida natural, la guía de comida natural, la guía de comida natural, la guía de dieta cetogénica, algunos libros electrónicos de regalo, cómo acelerar el metabolismo, entrenamiento de intervalos de alta intensidad por 197 pesos mexicanos o su equivalente en moneda local, se cargan su moneda local, no se preocupen, no tienen que hacer la conversión. Hoy es el último día, entonces, si me envían un mensaje a ese teléfono que está ahí, a ese número, con mucho gusto, les vamos a enviar más detalles para el pago, se puede con Paypal, con tarjeta de crédito débito, depósito bancario, hoy es el último día, amigos, hoy es el último día de esto. Mi estimado Jaime, saludos desde Los Cabos, Armando Núñez, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá en Los Cabos? Uy, tengo mucho tiempo de no ir para allá, muy bonito, muy bonito Los Cabos, precioso lugar. Muy bien, entonces, amigos, el ser humano primitivo no comía tres veces al día, pero, tú llevas muchos años, probablemente llevas muchos años comiendo tres veces al día. Cuando te dicen esto de OMAD, one meal a day, una comida al día, mucha gente brinca, pero verdaderamente se enojan y dicen, es que no, eso no es saludable. Mi mamá me dijo muchos años que no me malpasara, qué bonita palabra, malpasarse, qué bonita o qué fea, bueno, no se la pasen mal. ¿Cuánta gente conocen ustedes que está equivocada en cuanto al ayuno intermitente y te dicen, es que yo no puedo, me da hambre? Pues sí, porque lo intentaste dos días y forzaste un ayuno largo cuando yo te he dicho que comiences de manera gradual. ¿Cuánta gente conoces que te dice, es que el ayuno no es saludable porque dejar de comer no es saludable? ¿Cómo no va a ser saludable dejar de comer? ¿No le gusta a las mamás que yo les diga que dejen de comer? ¿Te gustaría dejar sin comer a tus hijos? ¿No, verdad? ¿Te gustaría dejar sin comer a las personas que quieres? ¿Con hambre? ¿Que es diferente al ayuno intermitente? Claro que no, ¿verdad? Dejar de comer nos causa conflicto. Yo lo entiendo perfectamente. Nos causa muchísimo conflicto dejar de comer. Amigos, gracias, bienvenidos los que se están conectando. Les agradezco que me ayuden a compartir esta publicación. Escríbanme sus preguntas, sus comentarios, por favor. Me encanta leerlos. Suscríbanse al canal de YouTube. Ahí está. Vayan un minutito a YouTube. Suscríbanse, activen las notificaciones. Aquí voy a estar de regreso. Y, continuando con el tema, yo quiero platicarles que la mayoría de la gente que conozco se equivoca en su enfoque en cuanto a la pérdida de peso. La desnutrición es algo que vemos todos los días. Gente que come poco, gente que come muy poco. Van a decir, Jaime, ¿es mejor dejar de comer o comer poco? Es mejor dejar de comer. Déjame explicarte. Cuando tú comes poco, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, que está aquí adentro, encerrado, que no sabe qué está pasando afuera, tu cerebro detecta que afuera hay comida. Cuando tú comes algo, hueles algo, o ves algo, naranja, amarillo, verde, ¿verdad? Los colores que ves en los restaurantes y en los productos. Tu cerebro piensa que afuera hay comida. ¿Sí? Tu cerebro ha evolucionado durante miles de millones de años. Estoy siendo literal. Y entonces, el problema es que tú comes poco y tienes hambre todo el tiempo. ¿Cuánta gente crees que lleva a una dieta para perder grasa corporal? Error hacerla temporal. ¿Verdad? Debe ser un cambio de vida, un cambio de hábitos permanente para conservar los resultados. Insisto. Pero ¿cuánta gente has visto que empieza a comer muy poquito, que empieza a comer mal? ¿Te sorprende realmente que fracase? Gente desnutrida, con hambre todo el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Comes muy poquito, te faltan nutrientes, te falta energía, está bien, queremos un faltante de energía, pero no queremos un faltante de nutrientes. Esto es muy sencillo. ¿Y qué pasa con la gente que come muy poquito y está desnutrida? Con anemia. Mali Suárez, hola Jaime, hermoso, lindo día, muchas gracias. Mali, te agradezco muchísimo, mi Mali hermosa, gracias por estar aquí. Bueno, error común en la gente que quiere adelgazar, comer muy poco, forzar el ayuno, comer comida que no le gusta, todos estos son errores y los comete la gente al mismo tiempo. ¿Sí? Creer que el ayuno intermitente es para perder grasa. Error. Bueno, dice Jaime, ¿qué no ayuda? Sí ayuda, pero no es para eso. El ayuno intermitente es para devolverle la sensibilidad a las células, la sensibilidad a la insulina, sí, la sensibilidad a los nutrientes, sí. Dejemos en paz a la célula, ¿a cuál? A todas. Dejemos de bombardearla con glucosa, insulina y todo lo demás, todos los días. Bombardeo, de verdad, hay gente que come mucho y con mucha frecuencia. Entonces, la gente se equivoca porque dice, Jaime, voy a hacer la dieta cetogénica porque quiero adelgazar. te voy a decir algo, ahí va el regaño, agárrense, porque ahora sí viene fuerte. Si tú quieres, si tú quieres adelgazar con la dieta cetogénica, si quieres, si quieres adelgazar con la dieta cetogénica, te voy a decir algo, es muy probable que no lo logres. Van a decir, Jaime, espérame, ¿cómo? ¿Cómo no voy a lograr adelgazar con la dieta cetogénica? Una dieta baja en carbohidratos, una dieta natural. ¿Cuántas veces les he dicho que la dieta cetogénica bien hecha es una dieta natural de alimentos sin procesar principalmente? Y hoy vengo a decirles que si haces la dieta cetogénica, no vas a adelgazar. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? Y te lo voy a decir de manera muy sencilla. El problema es que tú quieres usar una dieta, una selección de alimentos durante unas semanas, durante unos meses para adelgazar. Y después tienes el plan perverso de volver a comer lo que comías antes. Pues te vas a poner como estabas antes. ¿No me crees? Van a decir, Jaime, entonces si hago la dieta cetogénica, ¿tengo que continuarla el resto de mi vida? Por eso, la respuesta es sí, por eso yo te recomiendo que hagas una dieta sostenible. Van a decir, Jaime, pero es que yo no quiero llevar dieta cetogénica toda mi vida. Yo no quiero hacer ayuno intermitente toda mi vida. Te voy a decir algo. Si tú dejas de desayunar o si pospones tu desayuno para ser más preciso, ¿verdad? Si tu desayuno es más tarde en el día, tú vas a obtener beneficios fisiológicos de salud por el ayuno. La autofagia, niveles de hormonas más sanos, créeme. Si tú haces una dieta cetogénica natural, que es la que yo te propongo, ¿verdad? Si haces una dieta cetogénica natural, vas a tener buenos resultados, se van a regularizar tus niveles de insulina, vas a poder usar algunas grasas, vas a adelgazar, vas a perder peso, ¿no? Va a mejorar tu estado de salud con una dieta más natural, pero si planeas suspender una dieta natural porque lo que estás haciendo no es sostenible, si tú tienes como plan llegar a tu meta, como dice una persona que asesoro, si tienes como plan llegar a tu meta y dejar la dieta, te voy a dar una mala noticia. El mundo alimentario que te rodea no va a ayudar a tu salud. En las tiendas venden mucha comida procesada, muy rica, que tiene mucha harina y mucha azúcar. Puedes comer harina y azúcar, pero no diario, porque si no, van a decir, Jaime, yo como harina y azúcar diario. Bueno, si pudieras tener buena salud comiendo azúcar y harina diario, pero es muy difícil. Son alimentos altamente procesados que elevan demasiado la insulina, pero la mayoría de la gente lo hace, la mayoría de la gente tiene algo parecido a la diabetes, si no es que tiene diabetes. ¿Han visto cómo están los números en México de lo que está pasando? Bueno, tiene que ver con eso. A ver, entonces, tú quieres posponer, perdón, no solamente quieres posponer, que también, eso es otro tema, quieres interrumpir tu dieta para adelgazar, ¿verdad? ¿Quieres interrumpirla? ¿Quieres regresar? Vas a decir, a ver, Jaime, vamos a entender algo, la dieta para adelgazar tiene una reducción calórica, creo que eso es muy fácil de entender, y es así, una dieta que te hace adelgazar, te da menos energía de la que tu cuerpo necesita, y es justamente la razón por la que tu cuerpo usa la energía que ya tiene almacenada adentro, ¿sí? La capa de grasa subcutada. pero tú tienes planeado decir, ya bajé 5, 10, 15, 30 kilos, y entonces ya no necesito el déficit calórico, eso piensas, perdóname que ponga palabras en tu mente, pero tú piensas que entonces ya no necesitas dieta, vas a decir, pues ya adelgacé, yo pesaba 90, ahora peso 60, ya adelgacé, ya no necesito hacer dieta. ¿Segura? ¿Qué crees que va a pasar? Mira, tú empezaste, ¿por qué, ¿por qué, ¿por qué se estabiliza el peso? ¿Por qué se estabiliza la pérdida de grasa? O sea, ¿por qué se detiene? ¿Por qué te cuesta más trabajo con el paso de las semanas, meses y años seguir bajando? Lo cual está bien, qué bueno que te cueste seguir trabajando, que te cueste trabajo porque si, si bajaras un kilo por semana, en un año, si fuera lineal, bajarías o perderías 52 kilos, es muchísimo, para la mayoría de las personas perder 52 kilos, imagínate dos años, 104 kilos, hay gente que desaparecería, no funciona así, evidentemente, entonces, el cuerpo, fíjate que interesante, cuando tienes menos masa, en algunos casos, menos células que alimentar, menos tejido que alimentar, tu requerimiento calórico baja, antes necesitabas 3000 calorías al día, adelgazaste, perdiste 20, 30 kilos, que adelgazar y perder peso, ya vimos que no es lo mismo, pero adelgazaste y perdiste peso y pesas 30 kilos menos, ¿tú crees que vas a necesitar las mismas 3000 calorías? Los que saben van a decir, bueno Jaime, si hiciste ejercicio y aumentaste la masa muscular, puede ser que sí, garantía de conservar tus resultados, crear masa muscular, ¿se entiende por qué? ¿quieren que lo explique? Pero, si, lo hiciste como la mayoría de la gente, de manera equivocada, y no hiciste ejercicio durante tu pérdida de grasa, tu adelgazamiento, ¿qué va a pasar? que vas a volver a comer más calorías y vas a aumentar. Ahora, una pregunta muy simple para ustedes, ¿creen que el cuerpo humano tiene un mecanismo para conservar energía, ayudará eso a la evolución, a la, no a la evolución, a la supervivencia de nuestra especie, que tengamos un instinto de acumular? ¿Tú crees que hay gente a la que le gusta acumular dinero, posesiones, conoces a alguien, será un instinto? No lo estoy juzgando, si ustedes conocen a alguien que tiene mucho dinero, muchas propiedades, no lo estoy juzgando, simplemente, estoy diciendo, ¿ustedes creen que hay un instinto de acumular? ¿Será un instinto de supervivencia? No lo juzguemos, ¿nos gusta comer de más? ¿Tú crees que tu cuerpo está capacitado fisiológicamente para comer un poco más, o a veces mucho más y almacenarlo? Claro, claro, te has descubierto comiendo sin hambre, dices, Jaime, ya no tengo hambre, pero no puedo parar de comer galletas, y los que hacen las galletas lo saben, de hecho, para eso hicieron ese sabor de galletas, para que no puedas parar de comerlo, la textura, el sabor, el paque, el precio, la comida chatarra es barata, bueno, no toda, los refrescos ya están carísimos, y es pura agua con azúcar, pero bueno, entonces, no te equivoques, tú quieres perder grasa corporal, pero, quieres hacer una dieta temporal, te voy a decir algo, sí, a la gente que yo asesoro, le digo, después de dos o tres meses, claro que te puedes dar un gusto, cómete una pieza de pan dulce, o dos, yo el otro día hice una dieta cetogénica durante meses, y llegué a una plaza comercial hace un año o dos, más o menos, como un año y medio, llegué a una plaza comercial, esas que tienen restaurantes, en una terraza, y le dije, señorita, tráigame seis piezas de pan, y me llevó seis piezas de pan, me las comí, y me sentí pésimo, ¿por qué les platico esto? porque pierdes la tolerancia al exceso, una alimentación natural, una alimentación natural, te va a quitar la tolerancia al exceso, ya no vas a poder comer mucho, es más, te voy a contar algo, yo he terminado en el hospital, después de llevar dos años, más, de una alimentación natural, por cometer excesos, sí fue en diciembre, y me parece que no voy a decir nombres, pero me parece que alguien que anda por aquí, también, me encanta la idea, de que pierdas la tolerancia al exceso, si te estás preguntando, ¿qué es eso de perder la tolerancia al exceso? ¿quiere decir que si dejo de comer comida chatarra, me voy a sentir mal cuando la vuelva a comer? Sí, es exactamente eso, eso es lo que te estoy diciendo, si tú estás acostumbrado a comer enormes cantidades de bolsitas, de papitas, y de frituras, y de pastelitos, y de refrescos, tienes una tolerancia, tolerancia al exceso, créeme, tienes una tolerancia que te está dañando, ¿sí? La vas a perder cuando comas comida natural durante algunos meses, ahora puedes hacer pausas, insisto, puedes volver a comer tus papitas después de dos o tres meses, o sea, si tu pregunta específica es después de cuánto tiempo de llevar una dieta natural, ¿puedo hacer una excepción? La respuesta es muy simple, no lo hagas antes de dos meses, es muy simple la respuesta, muy bien, ya están llegando comentarios, se entiende muy bien, Norma, Carmen, ya llegaron los comentarios, bueno amigos, gracias por compartir este video, les agradezco mucho, gracias por ponerme un me gusta, me encanta, gracias por sus comentarios y saludos, les recuerdo, la promoción es hasta hoy, 197 pesos mexicanos, o su equivalente en moneda local, se cargan su moneda local, no tienen que hacer la conversión, todos los materiales, guía corposano, quemagrasa, la foto recetario de comida natural, ahorita les voy a hablar de él, guía de ayuno intermitente, guía de dieta cetogénica, y algunos libros de regalo, cómo acelerar el metabolismo, intervalos de alta intensidad, yo también terminé en el hospital, dice Jorge Luis, me comí una lata con un kilo de cacahuates, la lata creo que tiene más de un kilo, no sé si es la misma lata de la que estamos hablando, probablemente no, Jorge Luis, claro, mira, te voy a decir dónde está el problema amigos, esto que voy a decir es realmente el plato fuerte del problema del que estamos hablando, de la obesidad, de la mala nutrición, que generalmente van juntas, aunque no parezca, como lo dije al principio de este vídeo, el problema mi querido Jorge Luis, tú lo conoces muy bien, es que tenemos tolerancia al exceso, la gente empieza a desarrollar una tolerancia a todo, a tomar café, yo he hecho experimentos, si quieren saber algún detalle, yo no tomaba café, y llegué a tomar 14 tazas diarias, 14 creo que fue mi récord, vas creando una tolerancia, sí, sí, es para asustarse, 14 tazas de café es mucho, una o dos no te va a pasar nada, pero va desarrollando uno una tolerancia al exceso, me puedo comer una pizza familiar completa, para mí, solo, claro que puedo, y me siento muy mal, pero hay gente que tiene tolerancia a ese malestar, ese es el problema, tu cuerpo desarrolla una tolerancia al exceso, vamos a deshacernos, ahora van a decir, bueno, sí, pero cómo me deshago de una tolerancia al exceso, empieza practicando comer comida natural, sí, con todos los peligros, que te acabo de mencionar, no te vas a ver tan rica, probablemente te quedes con hambre, por la cantidad de carbohidratos que estabas comiendo antes, entonces la gente que empieza a hacer la dieta cetogénica, o dieta natural, como le llamo yo, se queja y me dice, oye Jaime, me está dando hambre, tengo ganas de azúcar, tengo ganas de pan, claro, porque toda tu vida lo has comido diario, pero no es natural, díganme su opinión, no es natural, el, el comer azúcar, en las frutas sí, en las verduras, también tienen azúcar, pero comer cucharadas de azúcar, que es lo que tiene un producto industrializado, pero eso no es normal, dice yo, Mali Suárez, cierto, se siente pésimo, aunque disfruté el principio del sabor, ¿qué crees Mali? Cuando yo volví a comer pan, después de meses, en alguna ocasión, años de no comer pan, no lo disfruté, me supo demasiado dulce, como que yo esperaba un sabor así intenso, y dije, pues sí, sí es el sabor que yo conozco del pan, no se me había olvidado, pero dije, no, no es para tanto, o sea, te voy a decir una cosa que es cierta, y ustedes no me dejarán mentir, la gente que lleva una dieta natural, no me va a dejar mentir, después de meses, o años de comer comida natural, llegas a extrañar el jugo verde, cuando no lo puedes tomar, llegas a preferir una ensalada, a un pan dulce, así como lo oyen, yo sé que estoy diciendo, una blasfemia y una herejía, ¿cómo, cómo vas a preferir una ensalada, a un pan dulce, a una pieza de pan dulce, la verdad, es que después de comer alimentos naturales, sí, yo por ejemplo, cuando llevaba mi dieta cetogénica, incluía carne, incluía queso, que es muy rico, ¿verdad? carne, queso, salsa, sin las tortillas, ya se me está antojando, mi cuerpo luego, luego reacciona, ¿verdad? cuando llevaba esa dieta y comí pan, dije no, prefiero mi pedazo de carne, prefiero mi huevo, prefiero mis verduras, te lo juro, increíble, cuando la gente me dice, oye Jaime, es que no voy a poder con la dieta cetogénica a año, o sea, tú quieres que lleve una dieta natural, o dieta cetogénica, si quieren que les explique por qué es lo mismo, me dicen y se lo explico, toda la vida, o sea, ¿me estás pidiendo que lleve una dieta cetogénica y haga ayuno intermitente toda la vida? No, no quiero, no quiero, no puedo, te voy a decir algo, te acostumbras a tal grado, mira, a mí se me antojan los chilaquiles en la mañana, ahora que he estado en casa, bueno, me dan ganas de decir, a ver, le voy a hablar a, ya no voy a decir marcas, voy a hablar por teléfono, traigan unos chilaquiles, pero, se me antoja y no, es una idea que tengo, en la cabeza, mi cuerpo está acostumbrado a no desayunar, hasta más tarde, ¿no? Eso es lo que me pasa, la tolerancia al exceso, así es Karina, una vez que reconoce uno eso, es mucho más fácil, si me siento mal, me da vómito, dolores de cabeza, hinchazón, la cara, ¿sí? Más y en azúcares o harinas, tengo varios años siguiendo, gracias por sus orientaciones, bendiciones, gracias mi querida Karina, bendiciones para ti también. Amigos, si tienen ustedes tolerancia al exceso, tienen un problema, están dañando a su cuerpo, y no va a parar eso, no se va a detener, desháganse de la tolerancia al exceso, me dicen Jaime, ¿quieres que viva en un mundo irreal? Sí, quiero que, ¿quieres que coma diferente a todo el mundo? Sí, ¿quieres que tenga una salud diferente a la salud promedio? Sí, sí quiero eso, sí quiero, no me gusta mucho la idea, de que te integres a la sociedad, que somos todos, tú también eres de la sociedad, no me gusta la idea, que te integres a la sociedad comiendo porquerías, no me gusta, prefiero que te integres de otra manera, que seas una persona amable, cooperativa, que seas una persona generosa, altruista, sí, agradable, pero que, 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 a ver, ahí va la prueba, niños, ustedes saben que los niños deben estar a dieta, se me echan encima, de verdad, ¿sabes quiénes se me echan encima? nutriólogas, no puedes poner a los niños a dieta, mira, si para ti poner a los niños a dieta, es que dejen de comer esa cantidad brutal de dulces, claro que hay que poner a los niños a dieta, hay que enseñarles a comer saludablemente, ¿ustedes creen que es malo enseñar a los niños, a que coman saludablemente? Ahora, si se imaginan una dieta, un niño a dieta, con un plato, con una hoja de lechuga y un chícharo, no, no tenemos la misma idea, pónganle en su casa a sus hijos, y a su esposo, y a su esposa, pónganle fruta, pongan verdura en su casa, y cuando la gente tenga hambre en su casa, coma algo saludable y natural, ¿no les parece buena idea? Dice Soyla, yo el ayuno lo hago por la tarde, la última comida a las tres, está bien, es una buena manera, me gusta más en la mañana, por cómo se comportan las hormonas en el cuerpo, pero no me parece nada mal, que hagas un ayuno de esta forma, ¿verdad? Mucha gente ha adelgazado, y ha logrado cuidar su salud, dejando de cenar, ¿sí? Cenar no engorda, eso hay que entenderlo, y el desayuno a las ocho de la mañana, Soyla me encanta, me encanta esto, Jorge Luis, sí, un kilo con 130 gramos, es un montón, eso es lo que hace la industrialización de alimentos, amigos, gracias, por recomendar este programa, gracias por sus saludos, sus comentarios, sus me gusta, sus me encanta, gracias por compartir este video, si lo quieren tener en su muro, si quieren, pasárselo a alguien, por whatsapp, se los voy a agradecer muchísimo, por correo electrónico, en redes sociales, desde luego, gracias, gracias por compartirlo, amigos, gracias por suscribirse también a mi canal, se llama Vídeo Mejor con Jaime Villarreal, aquí está pasando abajo, ¿verdad? Vídeo Mejor con Jaime Villarreal, no olviden activar las notificaciones, porque también hago transmisiones, en vivo, a veces de manera irregular, ¿verdad? A veces tengo un horario, pero a veces no, si quieren que les avise YouTube, es que activen la campanita de notificaciones, y les recuerdo que la promoción termina hoy, hoy es el último día, 197 pesos mexicanos, todos los materiales, ayuno intermitente, dieta cetogénica, el recetario de comida natural, la guía corposano que más grasa, y unos libros de regalo, 197 pesos, se cargan en su moneda local, pueden pagar con depósito bancario, pago en tiendas OXX o 7-Eleven, tarjeta de crédito débito, es muy fácil, ¿verdad? Hoy mismo se los hacemos llegar. Amigos, les agradezco, cuídense mucho, sean felices, ¿verdad? Y también a la gente que compre los materiales, les vamos a incluir un taller en línea el lunes, ¿verdad? Un taller en línea sobre la ansiedad por la comida. Solo hoy tenemos esta promoción, amigos, porque ya me regañaron que hago muchas promociones, entonces hoy es la promoción nada más, hoy termina, y muchas gracias y gracias por recomendarnos. Sean felices, amigos. Hasta luego.